En el Master Construction Project Management se verá un enfoque totalmente BIM, en el cual el alumno será capaz de poder analizar todo el ciclo de vida del proceso constructivo con las nuevas tecnologías y las nuevas filosofías que se están implantando en todo el mundo en el sector de la construcción. Para ello, primero veremos de qué se trata el BIM de una forma teórica y viendo qué beneficios aporta en cada uno de los agentes intervinientes en un proyecto hasta el cliente final para poder entender exactamente los beneficios del BIM que reportaría a la dirección general del proyecto. Para ello, después entraremos a estudiar y a trabajar con las herramientas más innovadoras en este sentido para el desarrollo de costes y estimaciones de un proyecto, las planificaciones y la construcción virtual que nos permitirá poder simular y gestionar todos los procesos y todas las empresas involucradas en el mismo. Y veremos también cómo el BIM se conecta con la filosofía o el tipo de contratación IPD, con la filosofía Lean Construction donde optimizaremos todos los procesos y también con la certificación LIT donde veremos cómo nos puede ayudar el BIM para la obtención de estos puntos o por la optimización en el cálculo de estos resultados. En conclusión, el Master Project en Construction Management no te prepara para ser un BIM Manager pero sí para ser un Project Construction Manager que seguirá con los estándares mundiales tanto en PMI, IPD, BIM, Lean y LEED para poder gestionar proyectos con las últimas tendencias en el sector y realmente poder ser capaz de integrar a todos los stakeholders de un proyecto con las últimas innovaciones en el sector de la construcción a nivel mundial y esto nos permitirá poder trabajar en cualquier parte del mundo o en cualquier tipo de empresa o corporación con todas las competencias profesionales que demanda hoy en día el mercado y que realmente serán de obligado uso durante la próxima década y cualquier persona y cualquier persona que no entre en esta tipología de trabajo se verá realmente obsoleta durante los próximos cinco años.